18.000 personas, vuelve la fiesta, que hermosa es la Copa, un torneo hermoso que congrega desde el arranque, equipos también del fútbol amateur, de la tercera A y tercera B. Señoras y señores, nos vamos, movió el equipo Colocolino, arrancó la final de la Copa China y la vivió a través del CDF, fuerte entrada de Espinosa con Matías. Indivinado está Mario Salas que le reclama al cuarto árbitro Felipe González. Ojo que viene la ardilla, este es Walter, Damián Bonito pasa, está, 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 Ángelo Enríquez y Cortés en el achique, pero qué pase, qué golosina, con el golosina metió Walter, era una apertura para la cuenta de los azules. Primera posibilidad de la U de Chile en abril en el marcador. Está que se mete a la cancha, Caputo, la falta de costa, dice Bascuñán, le queda Montini, si piensa Walter, acá está Walter, cayó en el área, y hay penal, dice Bascuñán. Si piensa Walter, puede ser terrible para los salvos, dije yo, y pensó, opción para los azules. Aquí lo vemos, mire, ahí está el amague, se va por fuera, le agarra el pie derecho, le pega, aquí lo vemos mucho mejor, ahí está, ahí está el enganche, le pega, y sabe quién, el árbitro ni siquiera va al bar. Enrique lo va a cambiar por gol, portería sur, acá está Cortés en el cara a cara. Silvato de Bascuñán, le va a entrar Ángel, le pegó, tapó Cortés, el palo de la mano derecha. No nos olvidemos que Brian la había tapado dos a la Católica en la semifinal, acá en Temuco. Me parece que lo anunció mucho y le pegó feblemente a la derecha, lo adivinó Brian Cortés. Carmona es el hombre clave en la gestación del fútbol hoy día, lo que parece increíble desde el punto de vista de la planificación de un partido. Pero así se está dando el duelo para Colo Colo, vamos a ver si lo resuelve. Ahí se centraliza a un lado, Esperota por dentro está... ¡Gol! 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 Del popular 27 minutos no había asomado por la derecha, había tenido poca participación, era más la U futbolísticamente, se había perdido en penal Enríquez, Colo Colo estaba con anemia en tres cuartos de cancha de fútbol, por donde pasó, se provocó el primer forado, volado hacia el 1-0 para el equipo del comandante. Sí, 330 minutos jugados por volado, segundo gol en Copa Chile. Ahí está, lo decíamos, se había visto poco como extremo, pero ahora picó por dentro, rompió líneas, ahora tiro libre. Finalísima de Copa Chile, pelota por aire, para allá, ¡Gol! 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 Del Búfalo, tan cuestionado, tan criticado, varios preguntaban, pero ¿por qué no juega Blandi? Le dijeron, era la tercera oportunidad, como nueve, lo respaldó Salas, otra vez los centrales de la U se quedaron, se quedaron paralogizados, entró el Búfalo, lo gana Colo Colo, 2-0. ¡Gol! A ver si tiene Acosta. Me parece que la pelota está afuera, Espinosa, reclaman Colo Colo. ¡Oh! ¡Enríquez! Y Cortés estuvo notable, que Palomón de Ángelo Enríquez. Definitivamente no logra reordenar los papeles, el conjunto universitario, más allá de la última jugada, que significó aquel tapadón de Cortés. Acá está Parragués, pelota para volar. ¡Qué rápido! ¡Qué volado! ¡Se va a meter en el área, tomó la diagonal! ¡La pelota quedó picando! ¡Un beso costa, cayó y hay penal! ¡Cayó, costa, ya hay penal! Para el equipo Colo Colino, pero todo el mérito de volados, que tomó la diagonal. Cornejo cruza, aunque Colo Colino cobra penal. Lo indicó Vascoñán todo esto en 37 minutos de este primer tiempo. Va al bar, va al bar porque, porque tienen, porque están con dudas. Si efectivamente hubo falta de Cornejo. Cornejo está mirando hacia abajo. El pie izquierdo de Costa se engancha en el brazo de Cornejo. Me parece a mí que no hay falta, pero bueno, es una apreciación que tenía delante. Aquí lo veo, mire, Cornejo ahí se da vuelta. Vamos a ver qué resuelve. Y el misterio de Vascoñán, todos lo miran, todos preguntan, a ver. Llegará la U. 41 minutos, certero el bar. Montillo, siempre Walter Montillo. El centro pasado, le queda Matías. Algo incómodo, Rodríguez. Pelota bombeada a Larry, a Larry Bain. Media vuelta de Enrique. Y Playa en el palo de la mano derecha. Hordieron muy bien los azules en zona posterior. Colo Colina en 9 minutos. Adelantamiento de Montillo. Los gritos de Salas. Pelota para fuera para Zaccaria. Este es Jonathan Enrique. Sexta Matías. Capadón con la pierna derecha de Cortés. Cuando levantaba los brazos, como diciendo, no disparen que estoy rendido. Era el descuento de Raúl. Y Victoria Quiqueño, buena figura otra vez acá. Este buco. Pelota que viene por aire. Arriba Julio Alberto Barroso. La media vuelta. Del Pino. Luis Del Pino, vengo. Acá está Montillo. Con el ambiente. Este buco. Pelota para allá. Colón. Siempre Bossellur. Centro está. Matías. Gol. De la Ula 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 U. Cuando no queda nada. Quedan 30 segundos. Bossellur en el centro. Y Matías. Entró en el segundo palo. Se quedaron los salvos. El descuento de Raúl. Anotó Matías. Anotó Rodríguez. Para los azules. Señoras y señores. Nada más. Por fin terminó la Copa Chile. Después de mucho tiempo. Primer torneo para el comandante Mario Salas. Se abrazan los colocolinos. Duodécimo torneo de los salvos. Señoras y señores. Restando 20 minutos para las 9 de la noche. Julio Alberto Barroso. El hombre récord. Esteban Paredes. A la 1 a las 2. Y a las 3 levantan la Copa. Para decir que Colo Colo es el campeón de la Copa Chile. BTS 2019. Celebran los salvos. Tuvimos un gran partido de fútbol. Tuvimos un gran partido de fútbol. ¡Papá! 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 ¡Gracias!